y que la gente miren nada más vengo a recomendarles este juego ya de que se vienen los totis entonces aquí voy a coger las recompensas le vamos a dar a recoger vamos a ver cuántas gemas nos va a dar en total que nos da un total de 7500 gemas como podrán ver por acá ya tengo 24 mil gemas y ahorita yo estoy jugando un juego que se llama 7 caballeros les voy a mostrar aquí pueden ver las misiones y nos vamos por acá está aquí para ver que yo he completado 6 de 18 entonces le vamos a dar aquí en abrir y las misiones son muy fáciles yo en dos días dedicándole como menos de ahora podrán ver que ahorita reclamado 15 mil gemas por aquí pues por entrar al juego te dan 300 gemas por ver un menú por llegar al nivel 60 te dan otras dos mil gemas pero es muy muy fácil como podrán ver ahí en la fecha yo nada más jugado dos días y le he dedicado menos de una hora o sea en los dos días que unos 20 minutos por los dos días y podrán ver que me han dado pues 15 mil gemas y ahí prácticamente te pueden ganar un total creo que de 600 mil si ahí está si 684 mil gemas en total pero pues tiene 15 días para completarlo así de que pues si quieres ganar un poco de gemas yo te recomiendo que juegues este juego el juego se llama 7 caballeros aventura y pues está en inglés pero ahorita le voy a poner una foto donde les traduzco todo lo que lo que dicen las gemas así de que pues como le digo se viene el evento de los totis así de que si quieres gemas puedes jugar este juego te lo recomiendo posiblemente no sé si va a estar disponible en tu país pero pues espero que sí gracias por ver y